Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut divertidos vídeos tutoriales que hacemos por y para ti david por y para ti y por y para este pedazo de comunidad que tenemos en youtube para vosotras para vosotros para esos técnicos autorizados 2.0 esos alumnos de fp que estudian sistemas de porteros automáticos y para esos profesores que transmiten sus conocimientos a esos alumnos y también le gustan estos viditos le dan al like y sonríen han pasado un parte de trabajo muy interesante esa comunidad justamente mira por donde sale pablo en el portal que tiene un problemita de portero automático quieres que vayamos ahí en situ y deseando trabajar vemos que tenemos que indagar y investigar antes de tomar decisiones de trabajo claro vamos pablo ha hecho ya pequeñas indagaciones y me dice que no se escucha absolutamente nada porque no me grabas por aquí te enseño la cara y sale un plano muy opéntico de como si estuviera aquí en una reja un portero automático convencional de cinco hilos seguramente de la marca teguis la serie europa ya un poquito antiguo los cartelitos lo ves están unos carteles desprendidos yo imagino que probablemente de algún golpe la primera alternativa o la primera visión que hay que tener en cuenta antes de dar una valoración sobre la avería como buenos inspectores 2.0 en busca de averías técnicas y domoaventuras importantes es ver pablo si tiene la placa si la fuente el grupo fónico que se encuentra ubicada en esta parte superior recibe luz y en este caso lo podemos comprobar con este pilotillo led rojo encendido eso quiere decir que el grupo fónico está recibiendo tensión de la fuente de alimentación con lo cual ya me va definiendo por donde puede venir la avería voy a pulsar y si pulso ninguno de los tarjeteros se me iluminan con la luz además esto está más duro que esto tiene esto más huevo quiere decir que ha perdido el tornillo superior de algún golpe este está más firme pues voy a darle un toquecito a ver qué ocurre vale en los teléfonos que tengo que llamar a la persona que esté allí en el primero ve en este caso mira si yo pulso no tengo tampoco confirmación de llamadas no a ver el portero el portero automático no me da confirmación pero no sólo en ese sino en ninguno de los telefonillos que barbaridad vamos aquí ya intentando ver qué ocurre hombre a dónde he llamado disculpe el quinto ve de dinamarca puede puede colgar un segundillo muy buena soy manuel amate de molestras a qué piso he llamado has visto todavía hay una comunicación muy muy poco entendible verdad y como unos ruidos extraños voy a llamar otra vez al quinto de dinamarca porque este teléfonillo no da confirmación de llamada muy buena me oye vale qué tal me oye me oye bien yo le digo yo le digo un poco mal le oigo con una interferencia de fondo tipo ruido le voy a pedir que me abra la puerta como se llama elvira yo soy manuel amate de molestras soy el técnico que vamos a reparar el sistema de porteros automáticos vale voy a cerrar la puerta y quiero que me haga una apertura de puertas a ver si se abre abro de la puerta ahora me la puedo hacer abro de la puerta y ya me salgo por aquí estoy comprobando que me gustaría que hiciera un pequeño pause y seguimos grabando te parece venga además ha visto la puerta mira antes de hacer el paul se está de sola vamos a abrirla aquí por el lateral vamos a dejar pasar primero también la familia pablo deja pasar ahí va dame un poquito luz y así veo perfectamente ha visto este hilo suelto curioso eh para que veas que un técnico que toca porteros automáticos también tiene que conocer un poquito el sistema de cerra de cerraduras eléctricas por si tienes que sustituir algunas puedes quitar y poner esto tampoco tiene tanta ciencia vamos quitamos los cuatro tornillos y vemos aquí el estado el tornillo ese que no se escape tiene aquí una madera para suplementar lo porque evidentemente pues no está a nivel y para que sujete bien lo vamos a dejar ahí y va así para que luego se coloque de la misma manera mira aquí está el seccionamiento de un cable pero bueno no es que esté seccionado sino que está pelado si yo le tiro un poco lo bueno es que salga mira si sale eso da mucha alegría ahí en el trabajo da mucha alegría entonces se guarda uno los tornillos para que no se pierda y ahora si puedes atacar por este lado para poder sacar todas las cerraduras electrónicas vale esto si vemos esto comprobarlo eh es sencillo eh mira con el medidor con el polímetro si tú mires continuidad y la bobina está cerrada pues se supone que está bien eh la el electroimán vamos a quitarlo mira que ya sale solo ha visto que sencillo lo vamos a dejar aquí bueno toma Pablo me guardo los tornillos para que no se pierdan importante y ahora aquí mira aquí tengo la conexión la tengo ya afuera y así puedo trabajar a buzo ya que estamos aquí lo que tenemos que hacer señora bueno muy buena cortamos ahí con nuestras tijeras especiales y hacemos una buena conexión ahí al sistema porque estas conexiones a mí no me gustan tú sabes como conecto yo aquí que se me escapa eh el destornillador mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado por eso llevo los guantes de protección vale nos venimos un poquito más para acá para que cierren la puerta a ver ahí va mucho cuidado a la hora de utilizar los destornilladores a mí me gusta hacer las conexiones has visto como estaban conectados así de lado a mí eso no me gusta este sí mira este sí me gusta algo más vale te voy a enseñar como conecto yo te enseño uno y el otro ya lo das por por sabido eh porque lo haré exactamente lo mismo pero para que no sea muy largo el vídeo te voy a hacer uno venga yo lo que hago siempre es quitar el tornillo entero lo primero cojo el cable ya cortado y saneado vale estos cablecillos paralelos a mí no me gusta meterlos para las aperturas prefiero meter mangueritas eh porque son más resistentes a la hora de rozarse con el metal eh tal has visto como estaba el cable sí estaba completamente rozado lo pelo con mi tijera sin cortar ninguna vena has visto que es sección más pequeña es una sección de 25 es pequeñísima puede salir lo abro lo abro por la mitad justamente intento dividir las venas que haya si hay 5 pues 5 para un lado y 5 para otro y si hay 6 hombre tampoco es plan de contarlas ¿no? pero más o menos que hagan los mazos proporcionales ¿vale? vamos a dejar ese aquí y ese aquí y así lo ponemos justamente igual ¿lo ves? que salen prácticamente iguales sí le doy un poquito de vuelta y ahora ¿qué hago? coloco este tornillo en el centro mira que auténtico ¿eh David? cuando lo coloco en el centro ¿qué aparecen? dos flequillos por aquí uno por otro uno y otro ¿qué hago entonces con esos dos? pues lo uno por torsión ¿lo ves? si tuviera más venas pues cogería los alicates y le daba unas vueltecillas con los alicates pero este cable es tan débil tan sensible que como usa herramientas más poderosas que mis manos aunque ya sabes que las manos es la herramienta más duradera de la humanidad es la que no se agota jamás en la vida y por eso te digo yo que siempre la use lo entrelazo por torsión y ahora lo que me quede le doy una vueltecita ¿vale? para darle más fuerza ahí y se queda todo ahí unido ¿lo ves? sí incluso me sujeta el tornillo ¿lo ves que ya no se cae? para ponerlo en la cerradura ¿has visto qué cosa más curiosa? sí no sé si Pablo en alguna ocasión ha visto este tipo de conexionado ahora con mucha delicadeza ¿lo has visto Pablo? nunca nunca ¿verdad? pues bueno que lo veas hoy ahora justamente coge con el destornillador con mucho equilibrio en tus manos y empieza a darle vuelta que no se trasrosque el tornillo ¿vale? a derecha apretar flojito no hace falta mucha fuerza aquí porque el cable es muy débil y pudiera romper ¿has visto? no se ve el cable está conectado perfectamente dando continuidad a la chapa metálica esa ¿vale? y ya tenemos nuestra conexión perfecta me dejas unos minutillos como me gusta a mí te preparo esto lo vuelvo a poner y mido a ver si antes de ponerlo claro porque si mido este conductor me puede dar un error en la medida de continuidad ¿vale? esos telefonitos móviles David en modo avión venga vamos como te gusta ¿eh David? si aquí tengo mi pinza amperimétrica de Megger la DCM320 una pinza muy versátil muy pequeña para llevarte a las instalaciones y comprobar todo ¿eh? mide continuidad tensión amperio lo que quieras es muy completa y a un coste bastante asequible muy bien pongo la sección de diómetro para medir continuidad cierro mis pinzas funciona y si yo mido aquí en la bobina me debería cerrar el circuito si estuviera bien y como ves no me hace nada el medidor voy a apretarle un poquillo más el tornillo porque en ocasiones puede ser que el tornillo no baje del todo o nada de la conductividad que debe en la pletina de abajo si ahí hasta abajo del todo y así me cerciero otra vez pero que esta bobina está ahí probablemente ahora detectaremos el porqué no voy a seguir conectándola porque mira no me cierra el circuito déjala aquí a un lado y vamos a seguir viendo y estudiando el sistema vente para acá muy bien aquí en todas las comunidades tiene que haber no 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 te vaya directamente a la centralización de contadores ahora te la explicaré tiene que haber se supone un pulsador de apertura mira mira como está el pulsador de apertura mira eso aquí te recuerda tío me recuerda a mis pelos un poquillo a veces cuando está así con el viento ¿sabes? sí todos los pelos ahí del cable parece ser que la han cortado y puede ser que la han cortado porque mira si tú pulsas se queda el pulsador dado eso significa que con el pulsador dado y en una odora puede ser que queme la la cerradura eléctrica la bobina y por eso puede ser que esté el contacto que no cierre porque la bobina está quemada por lo tanto no funciona ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? pues primero sanearlo y poner un pulsador nuevo pero vamos a seguir con el proceso de investigación con el tema del grupo fónico y vamos a entrar a esta centralización de contadores con permiso mira esto está pintado no cumple normativas tiene ya muchos años me meto yo primero ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? 40 años 40 añitos vete aquí con delicadeza que te explico un poquito la centralización primero que a mí me gusta explicar las centralizaciones cuando entro y sobre todo a este museo arqueológico de la ciencia eléctrica de la vida ¿eh? ¡Peká! empezamos de arriba a abajo como me gusta a mí de izquierda a derecha caja de conexiones de las derivaciones individuales a cada piso de hecho yo ya detecto aquí lo voy a señalar con el destornillador detecto que ha habido algún cambio mira esa línea es de 10 milímetros probablemente sea libre de halógeno y probablemente se haya cambiado porque han hecho una casa nueva la han reformado un boletín eléctrico segunda caja también de registro de acometidas de subidas esta es la toma de tierra mira que tomita de tierra que cosas ahí todo enrollado de hecho ahí salen varios cablecillos mira y se meten por aquí por este conducto hacia abajo para coger la tierra del edificio muy bien y aquí esta caja es individual mira que no lo he visto nunca pero me imagino que es de la comunitaria del ascensor porque mira que van tres hilos y luego va otro hilo ahí que no sabemos si será el neutro trifásica con neutro o trifásica a 220 sin neutro vale entre fase y neutro de trifásica a 220 habría 127 voltios vale muy bien bueno nos pasamos a ese golpecito porque porque han cambiado algún cable y han hecho alguna rotura para meterlo en los tubos los ves vamos a pasar otra vez de izquierda a derecha y seguimos con esta con esta hilera de fusibles además mira que calibre más guapo tiene calibre es el tío 4 esto que cartucho cartucho de que amperaje 25 amperios o que Pablo o lo que aguante el cable lo que aguante bueno pues algunos si están cambiados que eso también me agrada por ejemplo este fíjate en este también con hilo de 10 parece que es libre de halógeno aunque no estoy seguro tendría que tocarlo y verlo más detenidamente luego aquí tenemos mira escucha tabletos de madera que guapo tableritos de madera para los para los para los estos para los contadores que no son ni mucho menos digitales esto no cumple la normativa este aglomerado ya se tiene que desinstalar y seguimos bajando con esta pila de contadores no veo todavía ninguno de telegestión bueno ya si he visto uno ahora te lo enseño seguimos bajando y esto es muy importante que lo veas y lo conozcas en una centralización antigua mucho cuidado con este tema vale esto es los embarrados que antiguamente se hacían se hacían se cogían una línea lo ves la línea cogía aquí otra línea y cogían ahí otra línea como tres embarrados lo ves una dos y tres y aquí justamente puenteaban para esta línea ves que está puenteado de una línea a otra esta está justamente puenteado están compartiendo la fase esa hilera de fusibles y esta hilera de fusibles por aquí viene la cometida del edificio derivada mira viene en una manguera de un kilovoltio aislada y ahora lo más bonito de esto es medir tensiones para saber exactamente que tiene aquí yo cojo la pinza emperimétrica y la pongo en tensión ahí estaría perfecta hacer y vamos a medir entre fases vale muy bien entre fases o entre esto que no sabemos lo que es imagino que son fases mira 400 voltios venga Pablo que acabas de salir del ciclo medio de instalaciones electrotécnicas voy a medir aquí dime esta entrada de corriente de que sería trifásica trifásica y que más trifásica y que más a que tensión y que más me tienes que decir más cosas venga venga pues silencio yo sigo midiendo mira David claro esto es lo mismo vale si son las mismas fases están puenteados y donde está el neutro ahora te pregunto a ti David donde está el neutro aquí otro parece que será aquella línea como te gusta pero donde va donde va donde va ese neutro síguelo David síguelo pum pum David pum pues entonces si tú ríete cojo el neutro y cojo una fase Pablo vas a llegar tarde eh 2.30 si que pasa mira Pablo vas a llegar tarde con cada fase hay 2.30 entonces entonces ¿qué se supone que es esta línea de alimentación? 1.5 fásica ¿qué? es que no entiendo ahora es que no entiendes la pregunta es esta línea de alimentación ¿qué tensión lleva y cómo se denomina? pues en 3 fases lleva 400 y interfaz y neutro 230 vale entonces ¿cómo se denomina la línea de entrada? trifásica más neutro a 400 voltios ¿sí o no Pablo? sí venga hombre un poquito más de vidilla de pasión de amor vale pues una línea trifásica con 3 fases y un neutro a 390 400 voltios entre fase hay 400 y entre fase cualquiera de las fases L1 L2 y L3 y neutro hay 230 voltios que es la tensión normalizada actual pues a pesar de la antigüedad de esta instalación pues tenemos trifásica a 400 voltios ¿vale? que yo pensaba que no que iba a ser trifásica a 230 y entre fase y neutro ¿cuánto habría? esto lo digo mucho en los tutoriales cuando entro a las centralizaciones Pablo si fuera trifásica a 230 voltios entre fase y neutro ¿qué tensión habría? ¿entre fase y neutro? sí es que me estoy liando ¿estás liando? no te preocupes para eso estoy yo aquí para resolverte todo si esto fuera trifásica a 230 en 3 fases mira si yo midiera en 3 fases tendría 230 voltios pero si yo midiera entre el neutro y cualquiera de las fases tendría una tensión reducida de 130 voltios ¿vale? es que eso claro igual no te lo han llegado a explicar bien con permiso de todos los profesores de FP ¿por qué? porque no ha ido a una situación real o que ese día faltó a clase o ese día faltó a clase o estuviste entretenido ¿qué puede ser? o estuviste entretenido con tu telefonillo y mandando mensajillos no tenía whatsapp de la vida pues es el momento de que lo veas en tiempo real y en una instalación real de hace muchos años que vean el sistema y su funcionamiento ¿vale? pues David como siempre y otra de las cosas que te quería decir es que ¿por qué hay estos fusibles? me preguntas a veces me preguntas ¿por qué hay estos fusibles cuando entro la cometida? ¿alguien me lo puede decir? ¿por qué hay estos fusibles Manuel? ¿por qué? pues muy sencillo cuando tú reduces de sección cuando tú entras con una derivación individual como esta y alimentas estos fusibles y reduces de sección ves como tienes una reducción de sección tienes que proteger el hilo de salida y la única manera de proteger el hilo de salida ¿qué te ha pasado con el flash? pues se ha apagado ¿se ha apagado? ¿se está calentando? batería ¿batería? pues sí no, batería no pues dale un pause que yo quiero aquí flash venga vamos gracias por esa sustitución de batería David no hombre ya con flash sigo explicándote venga reducción de sección fusible de protección importantísimo si tú reduces tienes que proteger el hilo de salida como te he dicho antes y este hilo de salida ¿dónde va? pues por ejemplo aquí alimentar el contador que no existe y hay un empalmito ¿cómo te gusta eh David? ¿cómo te gusta? un empalmito sin contador ahí ¿vale? sí ahí estamos detectando todos los kilovatios ahora que consume luego le pasarán la factura sí llegará aquí al contador real que este si está en funcionamiento sin ficha de empalme y sin temitas alimentarás esto ¿y qué pasa? si lo quieres quitar pues quitas este fusible y trabajas con protección ahora el segundo fusible que te he explicado al principio ¿qué protege? pues protege la línea de salida puesto que también reduce de sección o aumenta bueno en este caso sabes que la cometida que cableaba antiguamente estos contadores pues es de menos sección que por ejemplo las nuevas que están en 10 milímetros pero bueno siempre que reduces sección como un buen técnico 2.0 tienes que proteger el hilo de cable muy bien imagínate esto igual que si por ejemplo estuviera en un cuadro eléctrico David entras con una derivación individual al cuadro de 10 milímetros y luego vas repartiendo a todos los térmicos ¿verdad? sí cada térmico tiene una salida y un amperaje con secciones diferentes ponte el caso del térmico de 10 amperios entras con tu cuadro repartes haces tú con tu peinecito todos los puentes y la salida que tiene 1,5 ¿cómo se protege a esa salida? porque hay una reducción de sección pues como con el térmico magneto térmico de 10 amperios específico y preparado para tal efecto antiguamente hace iba a decir cientos de años bueno hace una dos decenas o tres decenas de años no existían magneto térmico o si existían eran muy caros y no se lo podían permitir en las instalaciones ¿qué ponían? pequeños fusibles de protección en todos los enchufes espero pero exactamente que esta pequeña Pablo aclaración aclaración de la centralización de contadores te haya servido y que comprendas esta instalación antigua te hará comprender la nueva muchísimo mejor y lo tendrás todo mucho más claro ¿vale? los antiguos trabajaban muy bien y sus manos como digo yo siempre eran eternas en sus procesos de creación yo me he encontrado instalaciones de más de 100 años que siguen funcionando o sea que hay que hacer instalaciones para que no funcionen 100 sino 200 como buenos técnicos 2.0 que somos vamos a seguir que aquí hemos variado un poquito el tema de las telecomunicaciones y los porteros automáticos ¿verdad Pablo? no hemos metido a la electricidad pero quería documentar esta centralización porque merece la pena hacerlo para que todos entendamos el proceso de instalación antigua y que si ocurre alguna debería la podamos subsanar como tiene que ser como te gusta David claro mira me he dado aquí un golpecillo ¿sabes? en este cuadro pues justamente aquí tengo y hablando de instalaciones antiguas BJC mira los fusibles de protección esto nada más verlo así ya sé que es de la comunidad porque entran tres fases David me ha dejado ya tenéis que poner una cajita de sol para el tema del flash mira tiene tres fusibles y esto seguramente que es del contador comunitario ¿y cuál es el contador comunitario? me da la sensación que es este porque es trifásico este contador y aparte está puesto nuevo recientemente ¿vale? sí creo que será ese pero vamos tampoco vamos a definirlo aquí exactamente porque no esto es una avería y no y tenemos que centralizarnos en la avería eso digo yo ¿qué tiene aquí? aquí tenemos la fuente de alimentación Tegui la fuente de alimentación es una E14 y aquí tenemos ya muchos hilos fuera bueno vamos a abrirla y medimos tensión que es cómo tenemos que detectar si viene la avería de la fuente o es del grupo fónico tenemos aquí ya expectación nos están viendo aquí la A como tiene que ser eso está bien y ahora sí me gustaría que hiciese un pause o usase tu flash ahí perfecto para tomar medidas venga lo ponemos lo ponemos eso intentamos explicar las situaciones más que profesor explicar las situaciones soy un técnico muy bien hombre para eso estamos medimos tensión aquí tenemos tensión en la fuente de alimentación y ahora muy importante Pablo muy importante aquí tenemos una inscripción que tienes que saber interpretarla no aprendértela de memoria tenemos una fuente de alimentación de 14 y tenemos que nos dice aquí que trabaja en el primario a 220 bueno hemos medido hay 230 sabes que las tensiones han subido 10 voltios hace no mucho de 50 a 60 hercios puede trabajar con 20 voltios amperios y ahora esto es muy importante que hay que señalarlo de 2 a 6 en el 2 en el tornillo 2 que sería este en el tornillo 6 que sería este tendríamos que tener una tensión en continua de 12 voltios vale y un amperaje de 0,4 eso lo vamos a ver ahora mismo si eso es real o no es real de 2 al 6 pinchamos en el 2 y pinchamos en el 6 que sería este mira David 11,3 en continua vale de hecho no está alimentando el grupo fónico si y de 9 a 10 porque hay una tensión en alterna otra preguntita aquí de examen en esta domo aventura de 9 a 10 Pablo porque tenemos una salida de 12 voltios en alterna con un amperio ¿por qué? ¿te lo han explicado alguien? no vamos a tener que ir David tú y yo algunas clasecitas de FP a ver situaciones reales y a dar toquecitos reales pues del 9 al 10 tenemos que tener 12 voltios en alterna porque el abre puertas la cerradura eléctrica es en alterna es una bobina y tiene que abrirse con una tensión de 12 voltios en alterna si no mandamos 12 voltios allí nunca abrirá la cerradura electrónica 12 voltios en continua es para alimentar al grupo fónico y 12 voltios en alterna es para alimentar la cerradura eléctrica es eso lo que me tenías que haber contestado venga ¿vale? vamos a medirla lo pongo aquí en el 9 y en el 10 en el 9 aquí y en el 10 aquí y efectivamente tenemos una tensión de 10 y bueno es vajilla es vajilla David es vajilla porque si yo tengo una en primario de 2,30 y decía que es 2,20 de trabajo es vajilla es vajilla pero bueno es lo que tenemos vamos a seguir con nuestras indagaciones en placa ¿vale? y lo último es ver la distribución porque bueno aquí ya estamos viendo casi todo ver la distribución y los 4 colores que son comunes para la instalación y los hilos de llamada ¿vale? vale vamos otra vez a placa desmontamos y vemos la situación ¿vale? a ver si hay algún hilo o vemos algo venga vamos David vamos a salir de aquí dejo aquí otra vez la ventanilla para luego cuando lo tengamos todo listo ponerla otra vez venga es curioso me han dicho mucho por YouTube que cuando entro a las instalaciones ¿por qué no hago esto? ¿por qué no hago lo otro? y yo te quiero dejar claro muy mucho a ti David y a Pablo que cuando tú estás en una instalación y en una avería tienes que enfocarte a esa avería y solucionarla no puedes hacer adaptaciones o adecuaciones de mejora porque no lo pueden llegar a entender luego a la hora de facturar el cliente que le ha reparado la avería tienes que centrarte en la avería y si la avería no es tal que si no que es un acto de mantenimiento de mejora o una nueva instalación si tienes que tomar las decisiones para cumplir normativa y hacerlo a tope a full equipo muy bien avería se soluciona la avería se arregla todo lo que se pueda arreglar en estado mejor que lo que había antes se cobra y se va muy bien venga vámonos vamos ah bien que querías ver esto ¿no? oye ¿crees que lo va por allá? hay detalle ¿no? ¿tú podré yo con esto abrirlo? o esto pesa como la nación se pesa Dios David vaya temita ¿eh? ¿eh? vaya temita lo que pasa aquí pasan los troncales de acometida y la tierra ¿ves el hilo desnudo? eso es la tierra la tierra de la instalación venga vamos a cerrarlo venga vamos vamos vale volvemos a la placa vamos a abrirla que tengo ganas venga vamos vamos a abrirla a ver grupos fónicos el sistema de apertura es muy parecido a a los sistemas de Teki aunque este ha visto que los nuevos de la serie 7 eran con un cuarto de vuelta esto le tienes que dar casi hasta sacar el tornillo para poder acceder al tornillo que aprieta la placa hay que bajarlo a tope y mientras lo bajas vas viendo como se va abriendo la puertecilla y mira y viendo despejando el tornillo vale es muy parecido pero claro en la nueva serie pues ya es mucho más rápido así mejora la eficiencia del instalador es bonito que los fabricantes piensen en los instaladores es más me gustaría además me llenaría de satisfacción que el fabricante fuera un técnico 2.0 porque entonces fabricaría en vista al desarrollo y ejecución de una instalación tendría en consideración muchos detalles que algunos fabricantes no tienen nada más abrirlo ya me doy cuenta porque no sujetaba has visto como estaba ahí fijo ahí estaba fijo en un lateral pero aquí se ha soltado además se ha abierto el hierro ahora lo cerraré para darle más fuerza a esos tornillos y que se quede sujeto la bisagra para que sujete todo el sistema pues aquí esto es tan sencillo como que aquí tenemos el grupo fónico aquí tenemos la subida y la bajada para los teléfonos para escuchar a los teléfonos y aquí tenemos un potenciómetro de subida y de bajada del volumen para escuchar aquí en placa ¿vale? sí lo que te iba comentando los cuatro comunes de toda la instalación el dos que era masa el cuatro el cinco y el seis ¿te acuerdas del cuatro el cinco y el seis? sí o se te ha olvidado yo no me acuerdo yo es que la verdad tengo memoria mala yo siempre me apoyo con escamas de conexionado pero si no recuerdo mal el cuatro bueno lo vemos y ahora lo decimos ¿verdad? sí no hay ninguna pega por ese tipo de cosas pues ahí tenemos el uno que nos va a alimentar a la sección de 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 lámpara de lamparitas ¿lo ves? las lamparitas que mira como están ¿sabes? sí está muy deteriorado este sistema sí de hecho si yo pulso aquí al grupo fónico no se me enciende ninguna lamparita eso quiere decir que directamente de ahí desde mira, mira mira como se enciende se enciende de manera muy debilitada ¿eh? se ha llegado a encender muy poquillo no sé si la ha llegado a apreciar no dame Pablo el polímetro y medimos vea, pónmelo en continua primero y medimos a ver si te acuerdas entre el 2 y el 6 que tensiones tenía que tener 1 con entre el 2 y el 6 1 con no puede ser tiene que ser mínimo 12 voltios y tiene que ser en continua vamos a ver 11 lo que me salía de placa ¿vale? tenemos una alimentación baja y probablemente sea por eso que no tengo salida a todos estos pilotillos ¿vale? no me da fuerza mira voy a reparar voy a poner todas estas estas pletinas bien ¿vale? que se han desprendido y voy a tomar una decisión ahora cuando vea uno de los porteros igual me subo al quinto D que funcionaba y voy a tomar ya una decisión de reparación venga que va a ser probablemente cambiar la fuente y probar luego también un cambio de grupo fónico quédate con el modelo EGF1 ahora le echaremos una foto y la E14 de la fuente de alimentación déjame actuar aquí y seguimos ¿vale David? venga no tiene bisagra esto ¿eh David? ¿te has dado cuenta? sí lo vas a tener que sujetar la mano ahora le sujeto me sujeto y así trabajo yo bien ¿vale? que vamos no quiero que se desconecte ningún hilo de salida porque nadie me ha preguntado todavía y todos estos hilos que son pues de cada pulsador hay un hilo de salida fíjate de ese pulsador todo tiene un hilo de salida ¿por qué? porque el hilo de salida llama al teléfono que pulsamos aquí no llama a todo con lo cual hay cuatro comunes y un hilo de salida que sube para arriba entonces si tenemos ¿cuántos pisos? hemos dicho 36 pues tendríamos 36 hilos de subida independientes para cada piso y cuatro comunes que se reparten por igual a todos los porteros y van en paralelo muy bien no en serie en paralelo ahora sí a ver venga vamos ya se ve que lo tienes todo colocado tío ya está todas las puertecitas ya bien los tarjeteros y ya se ve bien no hay nada suelto vente por aquí que te quiero enseñar la salida venga la tensión y salida del grupo vente por aquí enseñamelo me la he colocado todas las comportillas he puesto bien los papelillos y has visto el plástico que tiene aquí justamente ahí te lo señalo por eso lo he abierto lo he sacado y lo he vuelto a meter bien y se ha quedado perfecto incluso este esta bombillita de iluminación la tenía suelta y tiene ahí unos anclajes en plástico la he clavado y se ha quedado todo perfecto antes de nada y ya que estamos voy a medir con el 2 que es la masa que es el común uno de los comunes voy a medirlo con el 4 que era el micrófono eh ya tengo una tensión de 12,3 el 2 con el 5 que era Pablo el el altavoz bien 9,5 y el 6 cuál es apertura apertura 11,2 si yo lo cambio aquí alterna el 12 con el 6 no tengo nada con el el 2 con el 6 nada el 2 con el 5 nada el 2 con el 4 nada y el 2 con el 1 tengo la alterna 10,2 que es la tensión acuérdate que es la que me venía de la fuente ¿de acuerdo? en alterna 10,2 perfecto vamos a un porterillo a un porterillo cercano un segundillo disculpe caballero vamos por paso ¿vale? yo no me he funcionado a mi tampoco el segundo venga vamos a arreglarlo todo no el suyo solo todo venga vamos a algún teletorillo cercano ¿vale David? para medir las tensiones también y ya tomas como te he dicho yo iniciativa de cambio iniciativa de reparación venga vamos a verlo el caso que me da tensiones de salida el grupo fónico me da tensiones de salida no ves si no es de cableado aunque las tensiones en alterna son vajillas vale, de acuerdo voy a has visto que ha abierto un poco la petina voy a ya posicionarlo cuando clave ese tornillo antes de nada antes de cerrar se hace un reapriete de todos los tornillos yo ya lo he hecho pero para que se vea visualmente en el vídeo se repasa otra vez todo ¿vale? y luego se tira de uno a uno ¿vale? la salida para ver si hay sueltos si se han quedado bien firmes y todos estos son los hilos de llamada lo ves todos los hilos de llamada hay que hacer un reapriete a todos ¿vale? yo como ya lo he hecho pues ya puedo cerrar la placa estoy un poquito bueno un poquito con grandes inquietudes puesto que el pulsador no me da paso a la bombillita ¿sabes David? el pulsador de aquí del grupo fónico y si no me da paso o no tiene fuerza pulsa Pablo fuerte fuerte mira ¿lo ves? mira como se enciende significa que no tiene amperaje la fuente ¿eh? ¿eh David? ¿qué? no tiene amperaje la fuente por eso no es capaz de abrirlo porque la conexión está aquí aquí te tienes que fijar en el de arriba que antes se ha iluminado un poquitillo de nada suéltalo ahí está el piloto encendido Pablo el piloto sí sí ¿verdad? sí bueno David voy a montarlo venga y 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 de pieza venga con delicadeza se vuelve a montar sin pillar ningún cable ningún cable porque como lo pille a la hora de apretar puedes seccionarlo perfectamente ahí va y aquí abajo sacamos el tornillo para poder posicionarlo bien se presenta se presenta bien y ahora pues se encaja y se aprieta David déjame esos minutillos venga que los monte por lo menos para no dejarlo aquí descolgado ¿sabes? porque ahora tenemos que subir arriba y ver el estado de un portero medir tensiones y sobre todo notar yo cuál es el fallo en el telefonillo ¿eh? venga qué es lo que me falla si oigo mal si oye aquí mal aunque hemos hecho ya una prueba de placa pero siempre me gusta hacerlo una placa o sea una prueba directamente desde telefonillo y ver yo las sensaciones que tengo ¿vale? pues venga vamos a ver David a ti vamos David lo estás escuchando lo estás grabando ¿no? si ¿lo estás escuchando? si parece que se está desinflando no da tensión no da amperaje suficiente parece que no el sistema oye soplo recibo recibo un poquito mi audio lo escucho a él con mucha profundidad con mucha nieve ¿sabes? con un ruido muy malo Pablo ¿tú me escuchas? me escucha muy mal ¿sabes? no me entiende ni nada ¿vale Pablo? dile que llamo otra vez llamo otra vez vuelvo y llamo otra vez que le tengo que escuchar otra vez el desinflamiento de la fuente venga llama Pablo vale Pablo vale Pablo venga bajamos para abajo gracias muchas gracias luego volvemos vamos a recurrir a las piezas suficientes para sustituirlos ¿vale? hasta luego gracias hasta luego venga vamos a hacer acopio de materiales mientras que ya he quitado ya la cerradura electrónica me la voy a llevar mejor que quedarla aquí me la llevo hago un nudo para que no se pierda el cable ¿vale? que nadie se le ocurra pegarle un nudito así para que si tira alguien pues nada se pierda ahí esto como tiene unas tensiones de protección sin problema se queda ahí vámonos David y te digo una acopio de materiales vamos venga vamos el acopio de materiales es muy sencillo vamos a traer una fuente un grupo fónico vamos a traer una fuente de alimentación nueva y vamos a tener también unos telefonitos David por si alguno haya averiado ¿vale? todo de Tegui de la marca Tegui vamos que se nos hace la hora de comer claro cuidado con los escalones que te vas a matar David no no venga tomo car tomo car tomo car vamos vamos a ver abre abre tras proveernos de materiales técnicos venimos otra vez a la instalación ya con esquemas que nos ofrece el propio fabricante cuando compramos la fuente de alimentación la E14 muy bien y este esquema es muy importante seguirlo y tenerlo en cuenta para practicar una buena reparación venga sabes que hay problemas con el tema de grupo fónico la fuente de alimentación mira la cerradura ya incluso hasta nos han sacado los cables que los habría dejado yo aquí tan bonitos y mira ahora tendremos que meterlos nuevos pero antes de nada antes de cambiar la fuente de alimentación o el grupo fónico y y que sea o sea y que estemos definidos como unos cambia piezas ¿no? que realmente no somos somos grandes técnicos 2.0 ¿vale? investigadores del problema yo quiero comprobar una cosa venga dímelo y la cosa es tan simple como esta los hilos comunes son el 5 el 4 el 3 el 2 y el hilo de llamada es el 1E ¿vale? muy bien voy a desconectar estos 4 hilos de la instalación general así mira flash los voy a quitar y voy a poner en el grupo fónico voy a conectar pues el 5 el 4 y el 2 de nuestro teléfono que ya tengo aquí cableado ¿vale? ahí va y justamente el único que me queda por cablear sería el 3 que me lleva una manguera a la fuente de alimentación que lo tengo en el cuarto de contadores ¿vale? por allí ¿qué hago con esto? pues comprobar si realmente la instalación del grupo fónico actual y la fuente de alimentación que hay puede funcionar con un solo teléfono porque si puede funcionar con un teléfono significa que en la línea tengo algún problema de cortocircuito y por eso me está cayendo el amperaje de la fuente y no me está dando las tensiones debidas aquí al grupo fónico y a todos los teléfonillos ¿vale? hago desconecto la instalación de arriba los 36 teléfonos y pongo solamente uno que es nuestro enganchado 3 hilos al grupo fónico 5, 4 y 2 y qué pena que no tuviera el 3 lo ves que está aquí en vacío y el 3 me lleva un hilo que viene aquí que ya lo he conectado te lo enseñaré a la fuente de alimentación ¿vale? muy bien hago ese proceso y ya hacemos otro plano a ver qué ocurre ¿vale? y te enseño todo el teléfonito vale venga perfecto ya lo tenemos todo conectado ¿verdad? vamos a hacernos una autollamada he conectado los 3 hilos 5, 4 y 2 a mi grupo fónico aquí a este grupo fónico el que tengo y luego he conectado solamente el hilo 3 con otra manguerilla que me he llevado a la fuente de alimentación para el común de los porteros sí que es una autollamada que es esto de aquí Dios mío ¿verdad? es un deseo muy bien gracias por documentarlo ¿eh? como te gusta ¿verdad? venga pues voy a hacer una autollamada como el azul era la llamada de aquí que le has puesto tú el azul porque te ha gustado tú el azul pues yo pulso ahí y le da dale espera, mira espera, mira dale 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 si va a robar nada vamos a ver mira, mira se viene abajo completamente ¿sí? mira, mira como se viene abajo o sea está claro que toda la instalación que hemos quitado todo esto a hilo no hay ningún portero conectado solo estamos trabajando exclusivamente con la fuente de alimentación el grupo fónico y solo un portero que he conectado yo aquí este vamos a probarlo ¿no? venga ¿qué pasa? ¿me oyes? ¿me oyes? suena con mucho Pablo ¿verdad? háblame Pablo hola Manuel no le oigo no le oigo a Pablo y suena con mucha distorsión ¿eh? quiere decir que probablemente todavía no nos vamos a anticipar sea la fuente de alimentación la tenemos preparada para sustituirla ¿vale? muy bien vamos a poner otra vez todo esto como estaba y vamos a la fuente y hacemos el cambio venga vamos esto no lo conseguimos ¿eh? ¿tú crees o no? claro que sí venga venga mira ya estamos en el proceso de quitar la fuente de alimentación y poner una nueva muy bien este era el hilo número 3 que habías sacado tú ¿vale? sí todo esto ahora tenemos que tener en gran consideración a la hora de sustituir porque mira nos encontramos con colores de la de o sea con hilos del mismo color sí entonces si quitamos y ponemos luego ya se nos provoca aquí un problema más de lo que teníamos muy bien ¿cómo lo hacemos? pues yo aquí no me voy a complicar voy a quitar hilo por hilo y lo voy a conectar a mi fuente ¿vale? y así es la única manera de que no de que no no falle ¿vale? estupendo porque si los corto ya igual se quedarían cortos ¿vale? y aparte de los blancos al cortarlos se quedan dos blancos o sea que lo primero bueno fíjate que he cortado ya aquí el térmico claro he medido tensión aquí en el primario y por eso empiezo a desconectar porque ya no tengo tensión ¿vale? vamos a avanzar en el vídeo mira estos tres hilos estaban cogidos en el 2 ¿vale? tres hilos en el 2 lo apuntamos gris rojo y azul muy bien vamos a ver si esto me lo llevo yo a mi fuente ¿podré conectarlo? ¿podré conectarlo o no podré conectarlo? si me pongo aquí la otra fuente al lado ¿ves? pásamela Pablo no sé si se me puede llegar a complicar un poco eh... si ¿verdad? si la tornilla esta de la pared la pones por aquí colgando y esta ya la apuntó acá pues conforme vas quitando de aquí vamos poniendo ahí ¿no? vale me parece buena idea de hecho la tenía ya casi desencajada toma otra vez Pablo y le voy a quitar este tornillo entonces me vas a tener que ayudar Pablo ¿vale? echándola por un lado la fuente e intentando ir quitando hilo y poniendo hilo ¿vale? venga mira por ejemplo yo creo que así estaría bien así yo creo que estaría bien ¿vale? así tenemos espacio los hilos estos nuevos vemos primero el estado antes de conectar ¿vale? y además a mí me gustaría me gustaría no es que lo voy a hacer voy a ir pelando uno a uno para sanear el conexionado ¿eh? muy bien y aparte ya los libero un poquito más que están muy cortos venga mira de aquí tengo eh... el rojo y el azul y de aquí el gris pues suelto tiro un poquito de la manguera para arriba antes rajo un poquito más con delicadeza ya sabes que las tijeras de Manuel Amate son como si fueran una herramienta de bisturí de quirófano como poco y no tienen ningún problema ¿verdad? de daño de daño al cable ya lo he sacado un poco más para trabajar mejor igual hago con esta manguera que me está que me quedan los hilos muy cortos corto ahí meto la tijera y fíjate en mis dedos como estoy cogiendo la tijera ¿lo ves? como la estoy cogiendo ¿lo ves? sí que no la estoy cogiendo como si cogiera una tijera de cortar papel ni de podar los setos exactamente la estoy cogiendo como tiene que cogerla un instalador autorizado de hecho a ver si nos animamos un día y hacemos un vidito del uso de la tijera de un técnico 2.0 ¿te parece? me parece estupendo venga pues esto lo saco también le doy un poquito más de vida y ahora con ellos pelados atiéndeme David que tu importancia en la grabación es fundamental corto aquí corto aquí ¿vale? y voy pelando mira mira que delicadeza de tijera voy pelando hilo por hilo no le quiero tirar muy fuerte ¿vale? para no quitar ninguna venada ¿ves? muy bien ha salido el aislante perfectamente limpio si cerrara un poquito la puerta quizá David tendríamos un mejor audio y estaríamos más tranquilos ¿verdad? aunque la centralización es muy pequeña pues deja un momentillo y la cierro y agarramos en un segundo mucha delicadeza como usar la tijera ¿eh? que no corten ni dañen ningún hilo ni le quiten ninguna vela antes de enrollarlos uno a uno se ponen en el en el borde del corte los tres en el mismo borde del corte y ahí es cuando los tres al mismo nivel se unen entre sí ¿vale? estas conexiones son conexiones por torsión y lo que hacen es hacer una trenza entre los tres ¿eh? muy bien ahí lo tendríamos ya conectado cortamos un poco el pico y si la borna lo permite como me gusta a mí y como te gusta a ti también David lo hacemos doble venga y ponemos ya nuestra fuente muy bien así no vamos perdiendo ningún cable ¿vale? aquí el dos con el dos ahí bien conectado este sería el proceso de un solo cable para que no se haga muy largo el vídeo ¿vale David? lo que vamos a hacer es pegarle un tirón a esto bien y ya cuando lo tengamos ya para poner el último cable o apretar el último tornillo te lo enseño ¿qué te parece? venga, estupendo venga, perfecto David, muchas gracias a ti mucha delicadeza a la hora de sacar los cables y confirmar de qué borna se trata y de qué color es no pierdas ninguno que luego puedas provocar una avería extra ¿eh? claro en la que ya hay venga venga, gracias David muchas gracias vamos a verlo mira, ya me queda aquí el tres en el tres esto ya no tiene nada que ver ¿eh? a ver no he desplazado la fuente de alimentación con nuevas perforaciones un tanto a la derecha porque si lo ponía en el mismo sitio donde estaban los cables pues los presionaba y no podía estar estable la fuente como lo está ahora he puesto todos los cablecitos si te fijas ahora están completamente bien conectados saneados cortados y perfectamente metidos y apretados he vuelto a medir tensión y le he dado a mi térmico vamos a medir las tensiones pásame el polímetro Pablo las tensiones de salida ahora de estas fuentes a ver vamos a medirlas ¿te acuerdas de las de las antiguas? yo me acuerdo que era un poquito baja ¿verdad Pablo? 12,3 10,9 era un poquito baja o sea lo que te daba la fuente pero bastante más baja creo que daba hasta 10 voltios en continua mira lo pongo mi pinza en perimétrica en voltios continua y me voy aquí al 2,6 y mido tengo que tener 12 voltios en continua mido el 2 y mido el 6 mira casi rondando los 12 11,8 bastante bien creo que aquí tenía 10 como ha sido esta mañana cuando hemos hecho los primeros planos yo no me acuerdo pero luego lo veremos en el vídeo 11,8 y ahora en el 9 y el 10 lo cambio aquí en mi pinza en perimétrica paso de continua alterna aquí mira como te gusta David megger DCM320 auténtica la tienda online la tienda disponible 9 y 10 pincho en el 9 que sería este y en el 10 y en alterna mira que tensiones tengo 13 con 4 guapísimo en alterna como tiene que ser ya la mido aquí en la entrada y 233 lo mantengo ¿vale? voy a poner la tapa y fíjate ya que he mejorado algo esto ya lo he sujetado estaba desprendido este tubo todavía no lo tengo no sé si lo voy a echar por aquí o por acá pero para que viera bien el vídeo lo he dejado preventivamente ahí voy a cerrar la tapa y estoy deseando ya ir al grupo fónico a darle un toquecito a algún vecino deseando a ver si gracias a la sustitución de la fuente de alimentación hemos subido el amperaje porque acuérdate que se veía así bajísimo y ya todo sube para arriba ¿vale? venga toda la intensidad y todas las ganas y la felicidad claro que sí vamos David vamos voy a ponerle la tapita esta como me encanta deja bien cerrado las cosas venga gracias por avanzar en el sistema de cerradura en el sistema de pulsador que ahora lo vamos a grabar ¿vale? venga estoy deseando ya darle aquí a la luz primero a la luz del pulsador que tiene para señalizar los tarjeteros tío que diferencia ¿no? ahora ya si el hilo el hilo incandescente parece un hilo incandescente una pequeña resistencia llega a la intensidad que debe puesto que la fuente manda el amperaje de vidrio y con sus tensiones correspondientes David Dios ¿vale David? venga Dios voy a hablar con algún vecino ¿vale? después de antes de volver a colocar que una de las cosas que hay que hacer hay que llamar a todo uno por uno ¿vale? para ver el sonido lo oigo hasta desde aquí David el pulsador y oigo una frescura en el titi titi ¿sí quieres? muy buena soy Manuel Amate de Domolentra ¿qué tal se escucha? bien se escucha muy bien ¿verdad? sí yo aquí escucho pero perfectamente bien voy incluso háblame un poco porque voy incluso hasta quitarle un poquito de intensidad al grupo fónico ahora te escuchas los ruidos sí porque estoy tocando aquí un poco ahora ¿me oyes? sí mucho mejor David con menos sonido a ver ¿me oyes? sigue hablando sí que te oigo vale mejor ¿y ahora? ahora también vale ¿y ahora? ahora que le he quitado todo ahí ahora háblame vale me hablas sí un poquito háblame un poquito ahora perfecto un poquito más háblame ahora otra vez a mí bien bien y ahora voy a tocar la regulación de los teléfonos ¿qué tal me escuchas ahora? un poco más alto más alto ¿verdad? sí pero se mete de ruido no no y ahora ¿cómo me escuchas? más alto todavía más alto todavía es demasiado ¿verdad? sí se mete de ruido mira tú me dices cuando me escuchas medianamente bien voy a bajarlo ¿vale? qué tal ahí qué tal ahí qué tal ahí mejor ahí mejor 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 pues ahí lo voy a dejar ¿vale? y yo aquí en plan que te escucho muy bien muchas gracias he llamado el primero porque no sabía si había alguien muchas gracias ¿vale? voy a tocar todos los teléfonillos para comprobar su estado muchas gracias hasta luego bueno ahora ahora te me he llamado otra vez para que me den la apertura de puerta que estoy solucionando la de la abre puerta ¿vale? ah vale muchas gracias ¿cómo te llamas? Débora Débora gracias ¿eh? yo soy Manuel igualmente pues puedes colgar como me gusta ¿eh? cógeme aquí que antes de cogerlo cógeme por favor que finura de sonido ¿eh? he tocado un poquito los potenciómetros incluso de grupo fónico porque has visto que estaban saturando y si lo pones al máximo también eso provoca que la fuente trabaje de más ¿qué es lo que ocurre? que en el futuro puede irse como ha pasado hoy claro hay que regular unos niveles naturales naturales de voz no que hables así y te estés escuchando así todo estable a nivel voy a conectar aquí que mira ya puedes grabarte la cerradura que has puesto nueva de hecho para comprobar el estado yo lo he hecho antes bueno luego explicaremos un poquito lo que ha hecho y yo lo he puesto aquí con continuidad con continuidad y pincho aquí en los dos cables nuevos que hemos metido y fíjate como me cierra el circuito quiere decir que la bobina está bien la otra antigua bobina estaba mal se conectó aquí y te doy otro topecito venga vamos ya estoy aquí terminando apretando todas las comportillas del portero automático que ya está completamente comprobado fijos y mira te acuerdas que esta se movía ¿verdad? si me he cogido la pletina la he metido bien tenía un penillo y yo lo puesto y mira está completamente fijo y perfectamente ya preparado para hacer su función muy bien miren lo que te has currado el cablecillo la he metido nuevo porque estaba partido la cerradura nueva eléctrica es que ahora vamos a probar con el nuevo pulsador mente para que haya pulsado más auténtico de solera de superficie y la cerradura porque van a cambiar tanto tiempo en esta comunidad david sin funcionar los porteros automáticos que la chave la pierna está tirado estaba una puerta abierta han decidido cambiar una cerradura nueva y ya ponerlo todo en condiciones porque esto ya se va a quedar muy duradero siempre que se use con con buena fe o en plantilla de gente que te voy a enseñar la fuente de alimentación con las normativas vigentes que hay actuales te puedes dejar ahí y mira cómo se ha quedado ya la fuente de alimentación puesta cerrada no se ve prácticamente los cables vale la he quitado porque estaban la antigua le he vuelto a perforar dos agujeros nuevos la antigua estaba encima de los cables y claro cables encima esto sin firmeza ya sabes una movidita aquí chunga locura y cuidado con la cabeza david al salir te ha gustado la instalación muchísimo vamos afuera que tengo un toquecito final como se merece estado como aventura térmica voy aquí a cerrar que ya está aquí todo funcionando a ver ahí va vaya o sea la dejamos en el buzón cuarto venga oí que abro vamos fuera y te digo no está a mitad venga va ya casi nos está oscureciendo eh david vaya pedazo domo aventura aquí técnica que hemos vivido eh intensamente vaya temita y una vez más sabes lo que tienes que hacer david dime manuel pues mira si te encuentras instalaciones con estos problemas lo que tienes que hacer principalmente es no sé un cambia piezas no 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 david tiene unos esquemas tiene unos estudios de técnicos superiores en instalaciones y tiene unas ganas de trabajar inmensas cogete tranquilamente repasa pues va a la fuente toma tus medidas lo primero palpa a la placa ves que problemas te da has visto que te emitas como la fuente estaba caída de intensidad y no era capaz de arrancarme ni siquiera la luz de los tarjeteros eh pues haz todas las comprobaciones te has dado cuenta el temita del teléfono que lo hemos probado desconectando toda la instalación para ver el funcionamiento del grupo fónico si señor para ver el funcionamiento correcto de la de la fuente pues haz eso en todas las instalaciones y ninguna completamente ninguna tendrás ningún problema ni se te resistirá nada no se te resiste nada david emocionado motivado gracias por estar ahí david gracias por grabarme gracias por darle al play y sonreír vamos no te olvides de seguirnos todos los domingos en este canal que discurrimos y fomentamos y documentamos momentos y averías reales en situaciones reales si señor no se aún cambia pieza y disfruta porque esta domo aventura nos ha convertido en seres domo guerreros vamos un abrazo y ¡vamos! vamos nada eh ¡vamos! ¡vamos! suscríbete dale al like que no da corriente suscríbete dale al play que no da corriente suscríbete dale al like que no da corriente suscríbete dale al play que no da corriente Gracias por ver el video.